Ché, 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 ah No, esto es así Deme, y dice What? Yeah, mi alma no inventa y dice la verdad Discriminación por viseras en mi ciudad Tal para cual, no es casual Que victorias lleguen antes de tener que ir a pelear Y detener el tiempo, una ocasión no hay El tren pasa solo una vez, una mentira más Veo caras paso a paso, entristecidas van Deprimidas porque premios no nos van a dar Y no alcanza más, ese plato nos llena Una pobreza, una miseria que entre almas quemas Envenena y ruge como un león en fiera Enriquece al trajeado que en auto pasea What? La ciudad está furiosa, se prende fuego No te tiran una soga, te estás hundiendo Como carnazos perfecta, atada al anzuelo Un plomo atados tus pies, anclado a un riachuelo Dice, no nos mientas más y paren un poco El barrio está furioso y se revela por enojo Y no somos juguetes que manejan a su antojo Picante la situación, necesidades es obvio Y no nos mientan más y paren un poco Está bueno enriquecerse a costa del otro No nos pisen la cabeza, no somos estorbos hoy Ser humano en esta tierra al igual que el otro Yo que soy, la carta de un apostador O el dinero en un bolsillo de otro ladrón Número para la empresa O tal vez soy, un negro del barrio que se tiene que morir Hoy así estamos y nos quieren hundir Suando la espalda, laburando para un heel No hay tiempo de familia, no hay tiempo para reír Tiempo de laburo, renegar después sufrir Sentir la presión, la ocasión se nubló Tornado de miseria, la Catrina ya llegó Cantina de borracho pa' sanar su corazón Presente baja el vaso rellenado con alcohol La línea que separa el abismo del futuro Blanca como la nieve aniquilando muros Escapar de la opresión, sin salida, sin rumbo Y estalla toda la mierda, Atlantis te lo aseguro Y no nos mientan más y paren un poco El barrio está furioso y se revela por enojo No somos juguetes que manejan a su antojo Picante la situación, necesidades es obvio Y no nos mientan más y paren un poco No está bueno enriquecerse a costa del otro Y no nos pisen la cabeza, no somos estorvos hoy Ser humano en esta tierra al igual que el otro Así se hace, Rodrigo en la guitarra Domingueando, como siempre en el momento exacto Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias de río!